Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta. Seguimos con lo más destacado de hoy martes. El primer juicio en el caso de la línea comenzó hoy con el proceso de extinción de 2.3 millones de quetzales a Salvador González, alias ECO. ¿Quién indicó que no se va a poner a que el dinero pase a ser del Estado? Los primeros bienes que fueron obtenidos mediante el proceso de defraudación aduanera denominado La Línea, inician su proceso para que pasen a ser del Estado. Se trata de 2.352.000 quetzales que fueron encontrados en la oficina de Salvador González, alias ECO. En su calidad de colaborador eficaz y al haber reconocido su participación en La Línea, el Ministerio Público pidió que se le extinguieran. Además de manifestar cuál era su participación, cómo se tomaban las decisiones, la forma como operaban, cuál era el beneficio de la estructura, cómo se repartía el botín de lo obtenido producto de las actividades ilícitas realizadas. El abogado de ECO hizo énfasis en que los 2.3 millones no fueron obtenidos en su totalidad de forma ilícita, pero que no debatirían y aceptarían la extinción. En su declaración reconoció que el dinero provenía de los hechos que él ha aceptado en las cuales su participación. El juez de extinción de dominio, Marco Antonio Pineda, dijo que no podía dictar la sentencia el mismo día, pues debía concluir el proceso que estipula la ley, pero dijo que si ECO no se oponía, ya solo requería la presencia del abogado. ECO dijo que no saldrá más del centro preventivo Pavoncito porque teme por su seguridad. Además, requerirá de un examen médico, pues asegura que sufrió un derrame que afectó su ojo. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Juan Carlos Pérez. En su paso por tribunales, ECO hizo mención al caso de cooptación del Estado, en donde reconoció que como administrador de las empresas de cartón debió involucrarse en el lavado de dinero. Yo acepté el ofrecimiento de gestionar las empresas, aunque no me las hayan ofrecido, para ayudar a dar esa apariencia de legalidad. Eso paré haciendo, que no fue la forma en que inicié. No me dijeron, mire, venga y déle esa apariencia de legalidad. Me contrataron para poder ver las empresas y llevarlas a un determinado punto óptimo de gestión empresarial. Sin embargo, sí, paré dando la apariencia de legalidad a algunas cosas. Y por eso es de que yo lo mencioné en mi declaración. Pues es probable, porque esas empresas que están mencionando en ese juicio que están llevando, efectivamente son las que yo mencioné que yo tenía bajo mi gestión. ¿Qué es lo que se ha hecho en la gestión? No le puedo dar ninguna razón, porque en primer lugar yo me incorporé a la actividad que me trajo a esta situación en la que me encuentro, misma que me arrepiento todos los días, en finales de julio y principios de agosto del 2013. Con lo cual todo lo del financiamiento electoral y todo, no tengo ningún conocimiento. 18 días de audiencia en el mayor caso de corrupción revelado en el país y el turno sigue siendo para los abogados defensores. Este día, tres han presentado sus alegatos para desestimar los señalamientos del Ministerio Público. 43 sindicados han sido defendidos y mañana continúa la audiencia. En la quinta semana de audiencia, los litigantes de cooptación apostaron y señalaron las intimaciones del Ministerio Público como defectuosas e ilegítimas. El primero en exponer fue Juan Carlos Paz, defensor de Ismenia del Valle Herrera, exdirectora jurídica de transportes del Misivi. El defensor argumentó que el hecho atribuido es atípico porque no causa lesión ni existe relación de causalidad. Por lo tanto, los hechos tipificados por la Fiscalía no concuerdan. Marco Aurelio Albeño, defensor del banquero Adolfo Fernando Peña, sindicado de financiamiento electoral ilícito, Asociación Ilícita y Lavado de Dinero, dijo que le preocupa lo defectuosa y desordenada intimación de la Fiscalía sobre lavar 20 millones de quetzales para la supuesta compra de acciones en Corporación de Noticias. Pero encontramos el señor al juzgador que con respecto al delito de lavado, dinero y otros activos, se hace un chirumol. Se imputan dos delitos por la comisión de dos delitos, usando los mismos hechos. Entonces, don al juzgador, empecemos con las relaciones que ha tenido mi patrocinado como presidente ejecutivo y creador del Banco de Desarrollo Rural, con todos los presidentes del país que han existido desde que se creó el banco. En el gobierno de Álvaro Arzú se crea el Banco de Desarrollo Rural. Ahí tenemos a mi patrocinado como presidente Oscar Berche, como presidente Otto Fernando Pérez Molina. ¿Para qué? Para desarrollar diferentes planes, programas sociales, entre ellos el de Pacto Hambre Cero. Ahí está. ¿Será que esto es motivo suficiente para determinar concertación? La respuesta, don al juzgador, no. Y entonces encontramos que con todos los presidentes ha tenido relación, hasta con nuestro actual presidente, Lini Morales. Luego, Ana Martínez, defensora de la exasistente de Valdetti, Judit del Rosario Ruiz, expresó que el MP no individualizó qué bienes y servicios fueron obtenidos por los supuestos ingresos ilícitos. La profesional del derecho dijo que Judit Ruiz solo recibió instrucciones y todo lo que hizo fue dentro de las atribuciones de su empleo, mientras solicitó la falta de mérito. Luego, el turno procesal fue para Jorge Pinto, abogado de Daniela Beltranena. Según el MP, Beltranena es sindicada de asociación ilícita y lavado de dinero. Su defensor en su interlocución dijo que Beltranena recibió instrucciones directas de la vicepresidencia y que no es delito acompañar a comprar un carro. También argumentó sobre la presunción de inocencia de su defendida. Porque simplemente imputan y traen a todas las personas acá sin tener ninguna seriedad en un caso, haciendo un caso totalmente irracional de 57 personas. En ese sentido se convalida que esto no es más que una novela escrita de parte de Juan Carlos Monzón, Eduardo González y el Ministerio Público. En conclusión, el jurista dijo que no existen los elementos racionales suficientes para que se liga proceso a Beltranena, por lo que pidió la falta de mérito y el cese a las medidas de coerción. El juez Miguel Ángel Galvez, garante de justicia, deberá de continuar escuchando los alegatos de los juristas, quienes deberán presentar junto a sus argumentos elementos convincentes para desestimar los señalamientos y desvirtuar los indicios existentes. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Luis Acche. Y Otto Pérez Molina se pronunció sobre el inicio del debate de extinción de bienes por los 2.3 millones allanados en la oficina de Salvador González, alias ECO, colaborador de la línea. Agregó que debe enfrentar la responsabilidad por lo que hizo y dejar de victimizarse. Mire, hablar de eso es fuera de momento, querer decir que le gustaría regresar el tiempo. Las cosas se hacen y cuando uno las hace, en el caso de él, asuma la responsabilidad. Pero ahora esa es una forma de quererse victimizar y quererse decir que se arrepiente de las cosas. Pero aquí a lo que él hizo le tiene que hacer frente y le tiene que hacer frente como debe ser, no involucrando a más gente, no que asumiendo la responsabilidad de los hechos y de los delitos que él cometió. Pero ahora es fácil venirse a acoger al Ministerio Público, quererse quitarle los delitos y querer inculpar a gente, como hemos visto aquí, que muchísima gente no tiene absolutamente nada que ver. Jonathan Steve Chévez, involucrado en el caso Cooptación, dijo que no conoce a las personas que fueron atacadas hoy por la mañana. En un reporte policial se menciona que fueron auditores de la empresa de Chévez y dijo que todo se debe a la mala información divulgada por un medio de comunicación. No, fíjese que la información es errónea. De hecho, por la incompetencia que suelen tener los investigadores, la fuente de información es una calumnia hecha por el periódico en la cual hay una denuncia. Entonces es triste, ¿verdad? Y lamentable que, habiendo aquí tanto talento periodístico, ustedes basen su profesión en chismes. Sería interesante que explotaran todo ese talento. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó Más noticias. Al regresar, Fiscalía Especial contra la Impunidad ratifica denuncia contra el diputado Cristian Bucinot. Del partido Todos, siga con nosotros.